Llegaste cuando yo, menos lo esperaba tú Llegaste con tu luz, a iluminarlo todo Y quiero que tú sepas, que eres perfecta para mí Y solo quiero que tú sepas, que yo te quiero junto Mami yo, buscando siempre cualquier manera De aniquilarnos, llega Lucha contra viento y marea Siempre la pelea, lucha contra el sistema Mi sentimiento, música rap desde adentro Con bombos y cajas en las venas Hey mi gente linda, ¿cómo están? Nosotros somos de Espiritual Y les queremos invitar este 12 de noviembre Al mejor festival de Hip Hop, Festival Barrio 593 Así que ya lo sabes, yo soy Barrio 593 Solo falta This is the real music, it's the real shit Esto no va a parar, te voy a enseñar Que tienes que andar, continúo a rapear Vas a escuchar, solo brillar Mierda cantaba mi estilo a atrapar Sin mirar atrás, Espiritual Esto es lo que hay hasta el final Mami yo, buscando siempre cualquier manera De aniquilarnos, llega Lucha contra viento y marea